Muy bien, mis gustos, pero continuamos con más de Kumo de Sugani. Y ahorita estaba viendo un video de Piyo Man de la serie de Ochi no Ko, que estaba super mega cómico. En verdad que sí, en verdad que el internet se ha viralizado con este personaje de Piyo Man y muchas personas están haciendo el ejercicio y con el traje y todo. Bueno, el traje es simplemente un calzoncillo, lo cual no es muy difícil, pero hubo uno que se colocó en la máscara exactamente igual a Mando Ser, no sé qué fue lo que hizo, pero estuvo espectacular y super mega cómico. Quizás les esté compartiendo en la pestaña en comunidad lo que fue ese video, así que no dejen de darse una vuelta por ahí. Por mientras, vamos a continuar con un poco más de esta grandezas serie de Kumo de Sugani y vamos hoy con lo que viene siendo el pot of view relacionado con Shun. Recordemos que el joven, en el capítulo anterior, había llegado finalmente a lo que era la aldilla élfica, la aldea de los elfos. En este lugar tendrá lugar lo que viene siendo una batalla bastante épica, pero por mientras, en el capítulo del día de hoy vamos a ver el reencuentro de Shun con el resto de los reencarnados. Esto se va a colocar bastante interesante y veremos cuántas diferencias hay con respecto a la relación a lo que fue la versión animada, porque recordemos que justamente el capítulo anterior nos dio mucha información que no fue reflejada fielmente en la versión animada, así que esto se está colocando cada vez más interesante. Les recuerdo que si están disfrutando del contenido, déjenos su like y su opinión sobre el capítulo a través de la caja de comentarios, y si hay primera vez que están por acá, bienvenidos a la familia y si deciden suscribirse, no olviden activar las notificaciones y escoger lo que son todos. Les recuerdo también que tenemos muchas otras series en el canal, y la playlist que estamos dejando en la descripción de este video, y también la que está en la pestaña de playlist, es la mejor forma de seguir la secuencia de contenido, así que no dejen de utilizarla. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio al resumen, espero lo disfruten. Volumen 4 S9 Las reencarnaciones en el pueblo de los elfos El día después de llegar a la aldea de los elfos, la señorita Oka nos lleva a Katia, Fei y a mí a cierta localización. Honestamente, realmente no quería dejar a Ana sola cuando ella tenía un trauma tan horrible asociado con este lugar. Sin embargo, considerando donde íbamos ahora, pensamos que sería mejor si solo fuéramos nosotros, las reencarnaciones. Cuando le expliqué todo esto a Irince, me dijo con confianza que podía contar con él, así que dejamos a Ana y a él atrás. Nuestro destino era un área protegida especial. El lugar donde las reencarnaciones son recluidas para poder protegerlas. Señorita Oka, ¿ya llegamos? Se quejó Fei. Supongo que hemos estado caminando por un rato bastante largo. Con las altas estadísticas de Fei, dudo que estuviera realmente agotada por eso. Pero ninguno de nosotros nos dimos cuenta de que estaba tan lejos. No podía culparla por estar un poco aburrida. Solo un poquito más lejos. El pueblo de los elfos es bastante grande, ya sabéis. Por favor, tratad de ser pacientes. Francamente, es tan grande que no sé si realmente debería llamarse aldea o pueblo en absoluto. Pero supongo que tiene sentido si consideras que la mayoría de la población de una raza entera está concentrada aquí. Es tan grande que llevaría un día entero viajar de un extremo al otro. Cuando piensas en ello de esa manera, la distancia entre el área de las reencarnaciones puede ser incluso pequeña en comparación. Aún así, no puedo creer que haya una barrera lo suficientemente grande como para cubrir este lugar entero. Debe requerir una magia increíble. Sí. Gracias a la barrera, la aldea de los elfos no había sido atacada antes. ¿Cómo funciona exactamente? Lo siento. Yo no sé mucho sobre ese tema. Normalmente, esperaría que la señorita Oka supiese de estas cosas, pero supongo que es una cuestión de seguridad nacional. Lo que sí sé es que es tan fuerte que incluso un ataque de la reina Teratek no la afecta. En la larga historia de los elfos, no se ha roto ni una sola vez. ¿Puede soportar el golpe directo de una reina Teratek? Eso me sorprendió, pero también tenía sentido. La reina Teratek está en la clase más fuerte de monstruos. Cuando una apareció en una batalla entre humanos y demonios hace un tiempo, pisoteó a ambos bandos indiscriminadamente. Y el poder destructivo de la reina Teratek alteró permanentemente el terreno alrededor de la salida del gran laberinto de El Roy. Si uno de esos mismos monstruos vive en el gran bosque Garam, es más que lógico que la barrera tuviera suficiente fuerza como para detenerlo. De lo contrario, la historia de los elfos probablemente ya habría acabado. Teniendo en cuenta cuánto tiempo viven, los elfos deben tener una historia bastante larga, ¿cierto? ¿Cómo de atrás se remonta, exactamente? No lo sé. Por lo que escuché de mi abuelo, quien es el más anciano de la aldea. Con 500 años, la barrera ya existía en los tiempos de su propio abuelo. ¡Guau, eso es impresionante! No puedo imaginarme viviendo a través de tanta historia. De hecho, gran parte de la historia de este mundo se ha perdido. Esto se debe en parte a que los libros a menudo se destruyen entre las constantes guerras entre humanos y a diferencia de la tierra, el papel aquí se degrada muy rápidamente. Como es difícil preservar libros, la historia que conocemos es extrapolada de los pocos documentos restantes o se transmite a través de la tradición oral. Y es difícil decir cuánto de eso es cierto, ya que muchos de ellos parecen contener historias de ficción y cuentos de hadas. En cuyo caso, los longevos elfos podrían ser importantes testigos vivos de la historia. Sin embargo, dado que los elfos son tan cerrados al resto del mundo, la mayoría de ellos probablemente nunca hayan dejado la aldea de los elfos, lo que significa que es posible que no sepan mucho sobre la historia humana. ¿Cree que Hugo se las podrá para atravesar la barrera de alguna manera? Esa barrera ha estado protegiendo el poblado de los elfos por tanto tiempo que es como parte de la historia misma. ¿Realmente Hugo piensa que puede atravesar algo tan poderoso? ¿Sabe el algo que nosotros no? No estoy segura, no obstante, el hecho de que nunca se haya roto antes no significa que sea irrompible. No debemos confiar demasiado en ello. En todo caso, parecía que la señorita Oka estaba asumiendo que la barrera podría romperse. Eso me da la impresión de que Hugo sabe alguna manera de romperla. Y la señorita Oka debe saber algo al respecto, también. De lo contrario, ella no nos habría hecho emprender un viaje tan peligroso a través del gran laberinto de El Roe para defender la aldea. No si ella pensara que la barrera era irrompible. Recuerdo la advertencia de Katia nuevamente. La señorita Oka sigue escondiendo algo. En este punto, no se puede imaginar que un humano pueda romper esa barrera. Cree que Hugo tiene algo, aunque si realmente funcionará o no es otra historia. Su análisis ciertamente tenía sentido. No podía encontrar ni una sola contradicción en esa lógica. Aún así, no es suficiente para disipar mis dudas por completo. Katia también entrecerraba los ojos mientras la señorita Oka no estaba mirando. Faye no decía nada, incapaz de hacer frente a la tensión entre líneas de la conversación. También me quedé callado, temeroso de arruinar las cosas y decía. Algo más. Ah, ahí está. Afortunadamente, justo cuando un silencio incómodo comenzaba a caer sobre nosotros, nuestro destino aparece a la vista. Mentalmente suspiré de alivio. Ese tipo de batalla de ingenio no era mi fuerte. En lugar de estar lleno de árboles como el resto del bosque, el área que la señorita Oka señalaba era un claro iluminado. En la mayor parte del bosque, las enormes hojas y ramas bloquean el cielo. Pero en esta área, en lugar de árboles, todo lo que crecen son vegetales. Es una granja. Cuidando los campos hay algunos chicos y chicas jóvenes, como de nuestra edad. Parece que también hay ganado, con unas pocas personas más cuidando de ello. Al vernos, una de las chicas deja de trabajar y se acerca. Bienvenida de vuelta, señorita Oka. Gracias. La pareja intercambia saludos en japonés. Esta chica realmente es una reencarnación. Pero, aunque escuchar japonés debería calentar mi corazón, sigue habiendo un ligero escalofrío en el aire. El saludo de la chica fue muy breve. Y la expresión de la señorita Oka también parecía bastante tensa. Así que, estas son. ¿Tres nuevas víctimas o qué? Las palabras de la chica hacen la atmósfera aún más fría. ¿Víctimas? Por supuesto que no. Bueno, esa es su opinión. Desde mi punto de vista, definitivamente es usted la villana. Pero lo que sea. Vosotros tres, ¿cómo os llamáis? Quiero decir allí, no aquí. Rechazando fríamente a la señorita Oka, la chica se gira hacia nosotros. Mira a Katia y a mí, entonces se vuelve recelosa cuando ve a Fei. Soy Chunzuke Yamada. Mi nombre es Kenate Oshima. Yo soy Mire y Sinoara, como si no lo supieras ya. Eh. Ella frunció el ceño, pero no puedo decir si es porque Katia es una mujer ahora o porque la apariencia de Fei es increíblemente similar a como solía verse. Espera un minuto. ¿Oshima? Correcto. Wow. Su reacción parecía involuntaria. Disculpate. ¿Qué clase de reacción es esa? Tienes razón, lo siento. Simplemente me sorprendió, eso es todo. Bien, ahora que ya sabes quiénes somos, ¿no deberías presentarte también? Cuando Katia se enfurruñó un poco, Fei interrumpió con los ojos entrecerrados. Como si no lo supiera ya por tu actitud. Me parece justo. No sería muy educado que os preguntara por vuestros nombres y no devolver el favor, ¿verdad? Disculpadme por eso. Soy Sachi Kudo. Lo sabía. Fei suspiró bastante irritada. La chica que era nuestra representante de clase. No éramos particularmente cercanos, pero ella destacaba en clase debido a su naturaleza decidida. Como era monstruosamente estricta con respecto a las reglas, también tenía muchos enemigos. Y dado que Fei solía ser un poco desastre en varios aspectos, ellas chocaban bastante a menudo. ¿Por qué te pareces tanto a tu antiguo yo, señorita Sinoara? Aparentemente, Kudo notó que Fei se parecía mucho a la ella de su vida anterior. Como ya ha pasado tanto tiempo, no me sorprendería si algunos de nosotros olvidáramos las caras de los demás, pero supongo que ella recordaba a una antigua enemiga. Oh, ya sabes. Supongo que ni siquiera la muerte podría quitarme mi belleza. Dame una respuesta real, por favor. La mentira al 100% de Fei es incluso más obvia por la estúpida pose que la acompaña. Kudo inmediatamente lo desmiente. Vaya que discusión más nostálgica. En serio, no sé por qué me veo así, vale. Fei se niega a abandonar su actitud promista y Kudo la sigue mirando con recelo. Mirei. Eh. ¿Eres realmente tú? Algunos otros se dan cuenta de nuestra presencia y abandonan su trabajo para unirse a Kudo reuniéndose a nuestro alrededor. Dos de ellos notan la presencia de Fei y la llaman. Hmm. Espera, ¿son esas ahí y mi? ¿Lo adivinaste? Oh, Dios mío, ¿realmente eres tú, Mirei? Wow, ha pasado tanto tiempo. Reunidas con su vieja amiga, las chicas saltan arriba y abajo con emoción. Fei era el centro de un grupo de chicas particularmente llamativo y tenía muchísimos amigos. Han pasado más de 10 años, sin embargo, ellas inmediatamente se agrupan y charlan juntas como si fuera la cosa más natural del mundo. Honestamente, creo que ese nivel de sociabilidad es bastante impresionante. En cualquier caso, no sigamos de pie por aquí. Todos, dejemos el trabajo de hoy en espera y vayamos adentro. Kudo dirige la primera mitad hacia nosotros y la segunda a todos los demás. ¿Viene usted también, señorita Oka? No es que sea particularmente bienvenida. No. Pude evitar sentir una punzada en el corazón por sus duras palabras. Estaba claro desde el principio que a Kudo no le gustaba la señorita Oka, pero no puedo entender por qué su rechazo es tan intenso. Como ella era la representante de clase en nuestro viejo mundo, Kudo pasó mucho tiempo con la señorita Oka y creo recordar que eran bastante cercanas. Algo debe haber sucedido entre ellas en este mundo para que se cree una distancia tan grande. Mientras titubeaba con incertidumbre, Katia miraba tranquilamente la situación en su conjunto, mientras Fei miraba fijamente a la señorita Oka. Zero, lo entiendo. Bueno, no, odiaría ser un obstáculo en la reunión de todos, así que me retiraré de aquí. Con eso, la señorita Oka se dio media vuelta rápidamente. Su expresión parecía como si forzara una sonrisa mientras contenía las lágrimas. Vamos. Ignorando a nuestra maestra, Kudo comenzó a caminar. Mirando a nuestro alrededor, vi que muchos de los otros estudiantes miraban a la señorita Oka con expresiones difíciles de leer. Pero nadie hizo ningún movimiento para llamarla. Cuando nos pusimos en marcha en la dirección opuesta, le eché una mirada a la señorita Oka mientras se alejaba. Nunca la había visto tan pequeña. Bueno, sin duda alguna, el trato a Oka-chan sigue siendo el mismo que vimos en la versión animada. Espero que en el siguiente plot of view de Chun enfatice un poco más los motivos de los jóvenes. Si bien es cierto que esto está relacionado principalmente con los secuestros y lo que fue la búsqueda de los elfos hacia los jóvenes reencarnados, realmente me gustaría saber un poco más a fondo exactamente qué vivieron ellos para que fueran tratados de esa manera. Sé que muchos de ellos se sienten incómodos porque ellos estaban conscientes, según se describió en la versión animada, pero ojo que por ahí han dicho que hay teorías de que ellos realmente no tenían recuerdos de su vida pasada hasta que alcanzaron cierta edad. Pero en la versión animada nos mostraron que ellos estaban conscientes básicamente desde que eran un bebé. O al menos eso fue lo que pasó con Kumo-chan y creo que los otros también tenían algo más o menos así. De hecho, el caso de Sofía, básicamente desde bebé, ella ya tenía recuerdos de su vida pasada. Pero los chicos que eran de raza humana al parecer tuvieron un crecimiento diferente, un despertar, por así decirlo, diferente. Entonces ellos pudieron presenciar, si estaban conscientes, ellos pudieron presenciar cómo los elfos los secuestraban, cómo negociaban con sus padres para llevárselos y cómo incluso en algunos casos asesinaban a sus propios padres para poder conseguir a los jóvenes y llevarnos a la aldea élfica. Después de eso, evidentemente, el trato de los elfos hacia los jóvenes no fue el mejor. A medida que estos fueron creciendo, fue un trato bastante frío y eso fue básicamente lo que hizo énfasis en que ellos realmente no se sintieran para nada a gusto en este lugar. De hecho, llegó el punto que cuando ya ellos podían sustentarse a sí mismos, le dieron este pedazo de tierra y lo dejaron a su suerte, donde ellos simplemente se limitaban a ir ocasionalmente a llevarles ciertos recursos para que siguieran subsistiendo. Más sin embargo, nunca hubo efecto como tal hacia los jóvenes, ya que los elfos son muy clasistas. Eso es algo que vemos, disculpen, vemos mucho en lo que vienen siendo muchos isekais, donde los elfos son muy clasistas, muy elitistas y son de nada más relacionarse básicamente con su propia raza y eso es algo que estamos viendo que hacen mucho énfasis acá porque a Aang le están discriminando por ser semi-elfa. Pero evidentemente no todos son así, ya que si no, Aang nunca hubiera nacido, ¿no? Algo de lógica. Pero bueno, no sabemos exactamente las circunstancias que llevaron al nacimiento Aang, así que también puede haber un malentendido por mi parte por allí. Entonces, para las personas que tengan opiniones o teorías o también spoilers, pueden dejarla a través de la caja de comentarios. Como siempre, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal que nos apoyaron con su mereces y donaciones, ya que esto nos permite dedicar más tiempo a la elaboración de este tipo de contenido. Y un recordatorio de todos ustedes de que pueden ir a nuestros canales hermanos para disfrutar de mucho más contenido que tenemos para ofrecerles por allí. Tenemos muchas series subidas ya en los canales, ya nada más se acaben Cero Anime Gamers, son más de 2.200 capítulos, 2.200 videos que tenemos subidos, así que tenemos bastante, bastante series. Así que ya saben, no dejen de disfrutar del resto del contenido. Y así nada más, es que deciden muy gustos, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.